Bueno, vamos a comenzar a hablar sobre el análisis de género que hicimos en Liberia a través de la encuesta Demographic and Health Service, o más conocida como VHS. Esto es parte de un perfil de igualdad de género en el país que se hizo como un proyecto de colaboración con UN Women y con el gobierno de Liberia. ¿Puedes pasar a Agustina, por favor? En esta presentación vamos a ver, primero vamos a ver sobre Data Pop Alliance, quiénes somos, quién es el equipo con el que trabajamos. Vamos a dar una breve introducción al proyecto y luego vamos a hablar un poco de la encuesta que utilizamos porque nos interesa mucho que se conozca sobre ella, ya que no es quizás un tema, o sea, es una encuesta que está basada en varios países, que está hecha para que haya datos suficientes en países donde por lo general no los hay, y creemos que es muy importante para cualquier tipo de trabajo en datos en ciencias sociales. Entonces vamos a ver algunas características, los objetivos de la encuesta y la metodología, cómo la usamos en nuestro proyecto, y algunos de los principales resultados y trabajos futuros que tenemos al respecto. Sobre nosotros, sobre nuestra organización, bueno, podemos decir Data Pop Alliance, es un laboratorio colaborativo de investigadores, expertos, hacedores de política pública y activistas, que fue creado en 2013 en una colaboración de MIT, Harvard y ODS. Luego se unió Flowminder como un cuarto miembro en 2016, es una organización sin fines de lucro, registrada en Estados Unidos y que tiene sedes regionales en México y Senegal. Puedes pasarla sobre nosotras, bueno, un poquito de background de nosotras. Yo soy Data Scientist y especialista en entrenamiento en Data Pop Alliance, tengo un doctorado en CIMAC y una maestría también en el mismo lugar en matemáticas aplicadas ambas. Y además una licenciatura en matemáticas en la Universidad de La Habana, soy de Cuba y pues ahí ahí estudié la licenciatura. Además trabajé en el Instituto de Oncología y Radiobiología en Cuba, también como Data Scientist y Data Analyst, y como asistente de investigación en la Universidad de La Habana. Agustina Pérez Mirianco es ahora una investigadora afiliada en Data Pop Alliance, tiene una licenciatura en Economía de la Universidad de la República Uruguay, además tiene un máster en Análisis de Política Pública y Desarrollo Humano de la Universidad de las Naciones Unidas y la Universidad de Maastricht, es un doble máster, y actualmente está cursando un máster también en Desarrollo Sostenible en la Universidad de Deakin, en Australia, como parte de un programa con la Universidad de Uruguay. Bueno, Agustina les va a hacer la introducción al proyecto. Bueno, hola a todos, ahora yo les voy a contar un poco de lo que fue el proyecto del perfil de igualdad de género en Liberia. Para tener un breve contexto de Liberia, es un país situado en África Occidental, dividido en 15 estados y con una población de aproximadamente 5 millones. Los principales recursos son mineral de hierro, la madera, los diamantes y el oro, y su agricultura está basada básicamente en agricultura de subsistencia, por lo que Liberia está entre los países más pobres del mundo, clasificado 175 de 189 en el Índice de Desarrollo Humano. También tiene aproximadamente 40% de la población viviendo en situación de pobreza, pensando en pobreza monetaria, y casi 63% está en situación de pobreza multidimensional. También tiene 16 grupos étnicos diferentes, y el inglés es el idioma principal, pero solo lo hablan 20% de la población. Y según los datos del 2018, el 85% de la población era cristiana y 12,2% musulmana. Después, un hito muy importante con respecto a Liberia, y sobre todo a la violencia de género, es que en la literatura está ampliamente debatido que los peores efectos indirectos de las guerras suelen caer en los grupos más vulnerables, lo que incluye a las mujeres. Y Liberia padeció dos guerras civiles, entre 1989 a 1997 la primera, y entre el 99 y el 2003 la segunda, por lo que según nuestro estudio, entre el 82% de las mujeres fueron víctimas de distintas formas de violencia, y 77% experimentaron violencia sexual y de género durante las guerras civiles, lo que deja un precedente muy importante para la situación actual de género en Liberia. En ese contexto es que nace el proyecto y la necesidad de un perfil de igualdad de género para generar una guía y evaluar la situación existente en cuanto a la potenciación de la mujer y la igualdad de género en Liberia. Como mencionó Alina, fue un proyecto de Naciones Unidas, en conjunto con el gobierno de Liberia, concretamente el Ministerio de Género, y apoyado por diferentes organizaciones como la Unión Europea, el Banco Africano de Desarrollo y Suecia. La temática principal es ese mismo, un enfoque analítico interseccional y transversal para evaluar la igualdad de género, y fue realizado entre mayo y agosto del año pasado, por lo que duró tres meses nada más. La metodología elegida fue un enfoque de métodos mixtos, donde hicimos una extensa revisión de bibliografía y de literatura, mapeando y identificando tanto fuertes nacionales como internacionales, y en cuanto a la colección de datos y análisis, fue bastante similar. Se intentaron mapear todos los datos disponibles a nivel nacional e internacional, compararlo con estructuras de otros perfiles de género existentes para otros países, sobre todo, si es posible, de África, y identificar los indicadores que necesitábamos, filtrarlos y hacer una revisión analítica. Pero acá fue donde empezamos a encontrar uno de los mayores desafíos, y era la poca disponibilidad, accesibilidad y vigencia de los datos. Según ONU Mujeres, en diciembre de 2020, se disponía solo del 41% de los indicadores necesarios para supervisar a los objetivos de desarrollo sustentable desde una perspectiva de género, con brechas en áreas muy importantes. Por lo que teníamos información parcial, o poco disponible, o poco actualizada, el último censo oficial es de 2008. Así que tuvimos que empezar a buscar alternativas. La primera que pensamos fue a través de algún análisis de Big Data, pero lamentablemente con una población de 5 millones, solo el 66% tenía conexión a un teléfono móvil, aún menos a internet, alrededor de 15%, y solo 13% de la población era activa en las redes. Por lo cual era casi imposible generar un análisis representativo de la población a través de Big Data. Es en esto que nos encontramos con la encuesta de DHS, que fue la base de datos más actualizada, más extensa y desagregada disponible que encontramos. El proyecto fue realizado en 2021, y la base era de 2019-2020. Por lo cual, por más que no tenía exactamente todos los indicadores que quisiéramos, y tenía ciertas limitaciones, dado que es una encuesta, y hay errores de muestreo y representatividad que pueden ser limitantes, fue nuestra principal fuente de datos. Para contarles un poco más de DHS en general, sus características, objetivos y metodologías, como mencionó Alina también, el programa DHS está a nivel mundial, es de USAID, y en general trabajando en distintas colaboraciones en más de 90 países, y se han hecho más de 400 encuestas. Como verán, la mayoría de los países en los que se han realizado, es en países donde en general hay pocos, muy pocos, o de dudosa calidad, pero por todas partes del mundo, y también han habido varias DHS en distintos puntos del tiempo, lo que genera que se puedan comparar a través del tiempo y entre países diferentes indicadores claves sobre la población, sobre salud, sobre VIH y nutrición, entre otras cosas. Las encuestas en general se pueden acceder a través del sitio web, hay que simplemente loguearse y escribir una breve reseña de para qué quieren ser utilizados los datos, y una vez aprobado, que nos lleva más de 3 a 5 días hábiles, uno puede acceder tanto a los materiales de la documentación en PDF de los análisis ya realizados con estos datos, pero también se pueden bajar los datasets originales, digamos. Lo que encontramos para Liberia fue la quinta encuesta demográfica hecha en Liberia, se hizo en conjunto con el Instituto de Estadística y Servicios de la Información Geográfica de Liberia mismo y el Ministerio de Salud, y la misma había sido realizada entre octubre de 2019 y febrero de 2020. Sus objetivos generales eran proporcionar estimaciones actualizadas de los principales indicadores demográficos y sanitarios, así como evaluar el impacto de políticas y programas existentes para que sirva como insumo para luego diseñar nuevas políticas basadas en evidencia. Algunos de los objetivos específicos relevantes para este proyecto fueron que la encuesta recogía datos de niveles y preferencias de fertilidad, sobre mortalidad materna y otras cuestiones generales de los objetivos de desarrollo sostenible, incluido género, nutrición, etc., así como datos de la capacitación de las mujeres, la violencia doméstica específicamente y mutilación genital femenina. Como les comentaba, esta es una foto de todos los documentos que estaban disponibles, ya analizados de la información, pero también estaban los datasets que se podían bajar en todos estos formatos disponibles para descarga. Y bueno, ahora Alina les va a contar un poco de cómo estaba hecha esta encuesta. Sí. Primero, sobre el diseño de la muestra, se tomó en Liberia el censo de población y vivienda que se había realizado en 2008 como marco muestral. Liberia está dividido en cinco regiones, los cuales están divididos en 15 condados, tres por región. Estos a su vez están divididos en distritos y estos en clanes. En el censo se dividieron estos clanes en zonas de enumeración o enumeración áreas, los cuales tenían unos 100 hogares en promedio y se tomaron estas enumeración áreas o zonas de enumeración como puntos de muestras o clúster para tomar de ahí los hogares que iban a ser encuestados. Estas zonas de enumeración se escogieron con una probabilidad proporcionada al tamaño que tenía cada estrato y fueron seleccionados 325 de ellos. Esto hace que haya que utilizar ciertos pesos en cada uno para poder obtener la representatividad que la encuesta ofrece. Espera, puedes regresar. Gracias. Gracias. Y de cada uno de estos grupos, en la etapa 2, que es un diseño de clúster certificado a dos etapas, en la etapa 2 se hace un muestrado sistemático de hogares donde se realiza una operación del listado de los hogares en todas las zonas seleccionadas y durante este listado se ve que hay una media de 129 hogares en cada de estas agrupaciones y luego se selecciona un número fijo de 30 hogares en cada una mediante un proceso de selección sistemática que ofrece igual probabilidad a cada uno. Finalmente, el tamaño y total de la muestra es de 9.745 hogares. Ahora sí, puedes pasarlo. Y entonces, finalmente, esta cantidad de hogares va a servir para que la encuesta sea representativa a nivel nacional, a nivel rural urbano y a nivel de región. Pues, la siguiente. Entonces, además de la muestra de esta manera, se seleccionaron diferentes tipos de personas, digamos, a las que se iba a encuestar y diferentes tipos de cuestionarios. Se realizan siete cuestionarios que se basan en los cuestionarios o estándares de la IHS, pero se adaptan para que se reflejen los problemas de salud y de población en Iberia. Hay un cuestionario, primeramente, cuestionario del hogar que es para todos los hogares que se seleccionan, donde se preguntan algunas cuestiones de características del hogar, que, bueno, después voy a especificar un poco qué tipo de preguntas, y características de los integrantes del hogar. Ahora, de todos estos hogares donde hay mujeres de 15 a 49 años, se hace una encuesta específica con un cuestionario para mujeres, el cual también voy a platicar un poco más adelante. La mitad, de la mitad de los hogares donde hay hombres de 15 a 49 años, se toma una submuestra y se hace el cuestionario del hombre que también implica ciertas preguntas específicas para ellos. además de estos hombres, de estos cuestionarios, perdón, de estos hogares, también se seleccionan algunos para el cuestionario de biomarcadores. Este, en realidad, no voy a hablar mucho de él, porque no lo utilizamos en nuestro trabajo, pero, en general, tiene que ver con cuestiones tipo medición de módulo vina, medición de peso y tamaño, pruebas de VIH, pruebas de malaria, y algunas cuestiones del estilo que pueden ser muy útiles en trabajos de salud, ¿no? Además, ya de la submuestra donde se hace cuestionarios de hombres, de mujeres y de biomarcadores y que además, digamos, hay ciertas condiciones en el hogar, se hace también, o sea, para que la mujer esté sola, tenga libertad de responder ciertas preguntas que pueden quizás ser un poco personales o que le dé quizás miedo y donde hay otras personas, etcétera. Entonces, existiendo las condiciones ideales, también se hace un cuestionario sobre violencia doméstica y violencia de género, donde se preguntan, bueno, si han sufrido violencia por parte de su pareja, entre otras, ¿no? Pues, entonces, los cuestionarios que más nosotros utilizamos fue el del hogar, donde se recopila información demográfica básica sobre las personas que están en este hogar, como la edad, sexo, estado civil, educación, relación con el cabezal de familia, las fuentes de agua, tipo de instalaciones sanitarias, materiales del suelo, de las paredes, propiedades de los bienes domésticos y acceso a mosquiteros, lo cual es muy importante por el tipo de enfermedades que pueda haber en esta zona. Luego, en cuestión de la idea de la mujer, fue el otro que utilizamos bastante, en donde se pregunta sobre características demográficas y además sobre matrimonio y actividad sexual, sobre preferencias de fertilidad, mortalidad ultimaterna, conocimientos, actitudes, comportamientos relacionados con cuestiones de salud, además sobre el trabajo de las mujeres y su relación con sus parejas, es decir, sobre el empoderamiento de la mujer en el hogar y sobre mutilación femenina, entre otras muchas, entre otras muchas cosas. ¿Puedes pasar la siguiente? Bueno, vamos a hacer esta parte, Agustina les va a hablar un poquito de la metodos ley, adelante, perdón. No, perfecto, gracias Ali. Bueno, ahora les vamos a contar un poco de cómo utilizamos esta encuesta, la DHS, para nuestro proyecto en particular y hubieron, en realidad, tres distintas etapas, primero, como les comenté antes, es una preselección de las variables e indicadores de interés que queríamos buscar y encontrar en la encuesta, luego revisamos estos datos disponibles, por más que la mayoría saliera en CIDRA de DHS, vale la pena destacar que algunos otros fueron, o sea, otra información fue que salía de indicadores de bases de datos alternativas, en general, o sea, internacional y por falta de datos locales actualizados, y en base a estos hicimos un análisis descriptivo, la razón que quedamos en análisis descriptivo y no pudimos dar un paso a un análisis más profundo fue una restricción de tiempo más que nada, pero por todo lo que les mostró Alina, claramente hay potencial para hacer muchos tipos de análisis con estos datos. los principales recursos sobre todo para la revisión de datos que utilizamos fue tanto el informe final que es un informe súper completo con 600 páginas y hasta 200 tablas de datos, por eso fue muy importante esa primera preselección de saber qué queríamos buscar y qué temáticas nos interesaban para poder navegar esta cantidad de datos muy relevantes que tiene la encuesta por lo que bueno nos basamos en este informe final y también la DHS tiene una herramienta muy útil que se llama el Stat Compiler que hace que puedas uno hacer tablas y gráficos personalizables y que a su vez como tienen la base de datos las DHS todas las DHS es posible comparar en el tiempo y contra otros países y sobre todo ya tiene incluido un filtro muy importante y es que en realidad a lo largo del tiempo las metodologías de muchos de los indicadores que recaba la DHS ha ido cambiando y puede variar entre país y país por lo cual en realidad hay que tener mucho cuidado de que no todos los indicadores son directamente comparables ni siquiera dentro del mismo país fue el caso por ejemplo de creo que era mortalidad materna para Liberia que cambiaron la metodología en la última encuesta a partir de esos dos recursos empezamos el análisis exploratorio donde nos dimos cuenta que por suerte algunos indicadores ya estaban fácilmente disponibles acá a la izquierda está como el el outline de lo que fue nuestro reporte y por ejemplo información que necesitábamos sobre mujeres y educación algunas normas culturales etcétera ya estaban directamente disponibles en el reporte y en la DHS pero y luego habían otros que estaban como por ejemplo las mujeres y en el contexto económico y los servicios financieros existían pero nosotros estábamos interesados en hacer desagregaciones por género que capaz que directamente en el en el reporte principal no estaban pero como teníamos acceso a los datos hicimos desagregaciones por género y por distintas otras variables como pueden ser esto era por región geográfica o por no veo o por distintas variables creo que esto era por edad y después finalmente estaban los indicadores que no estaban desagregados por género y que nos interesaban este fue sobre todo el caso de todo lo que tiene que ver con infraestructura y sobre todo infraestructura del hogar que como vimos al principio hay hasta una diferencia muy importante entre el 40% de pobreza monetaria y 60% de pobreza multidimensional y una de las maneras de medir esa pobreza multidimensional es a través de revisar las condiciones en el hogar en los que viven por lo cual por más que la encuesta ya tenía información entre de las características del hogar los tipos de de saneamiento las paredes etcétera la misma estaba desagregada más que nada entre urbano y rural que es lo tradicional que se hace con este tipo de mediciones pero a nosotros nos interesaba ver la diferencia con una mirada de género entonces por más que estas son como algunas de las tablas que estaban presentes pero nosotros quisimos ir más allá y rearmar estos indicadores con esta perspectiva para poder incluirlos y analizarlos en el reporte y ahora Ali les cuenta cómo los construimos Sí sobre la construcción de indicadores pues hay varios factores a tener en cuenta voy a hablar un poco de la vía de dieges pero antes dieges tienen muchísimas variables son de hecho miles de ellas y como comentaba cambian de cuestionario a cuestionario muchas variables algunas son las mismas entonces hay algunos indicadores que directamente se pueden construir con algunas de las variables de dieges o si ya están explícitamente pues se pueden usar las variables ¿no? pero como comentaba Agustín había muchos casos en que no tenían la desagregación que nos interesaba y tuvimos que hacer este tipo de construcciones y desagregación dependiendo de qué variables estuviéramos estudiando nos basamos mucho en la guía de dieges ya que esta proporciona una herramienta fundamental de ayuda para tanto las personas como que no como nosotros que en ese momento no conocíamos dieges y realmente bueno yo había trabajado poco con encuestas de este tipo y da una herramienta de comprobación de los procedimientos ya que uno puede hacer los códigos digamos y pues ver que realmente si tengan los las fórmulas los numeradores denominadores etcétera que se muestran en la guía y además ofrece una comprensión muy profunda de las definiciones de los indicadores que se usan en dieges porque también ellos tienen a partir de ciertas variables de la encuesta construyen algunos indicadores como por ejemplo los wealth index que son quintiles de riqueza de los hogares que les voy a abundar un poquito en esto acá les dejamos el link de la guía por si a quien le interesa verla un poco más y vamos a ver algunas táticas de pantalla de la guía esta tiene dos objetivos principales que son explicar cómo se definen y calculan las estadísticas que se producen en los informes de dieges y sirve como documento de referencia para investigaciones además ofrece una visión general de la estructura y el uso de los conjuntos de datos que están en la dieges normalmente se ve así como estos estas capturas de pantalla y lo que quiero que ven acá es como en cualquiera de los indicadores van a tener los numeradores con los que se puede regresar al anterior porque acá se ve mejor van a tener los numeradores con los que están construidos los porcentajes digamos de personas que en este caso es acceso a agua potable que tienen acceso a agua potable o no o la tienen mediante tuberías o mediante pozos etcétera además como decía tienen construidos algunos indicadores pues ahora si pasará a la siguiente como son por ejemplo en el caso del agua potable el agua o sea las categorías donde está la fuente de agua mejorada no sé si esa es la mejor traducción pero y las que están como no mejoradas o sea las que son fuentes no tan saludables y quizás no tan cómodas de obtener el agua también esto es el caso de los well quinchos pues ahora pasar a la siguiente diapositiva donde también se explica cómo calculan y con qué variables calculan estos estos quintiles donde clasifican los hogares de acuerdo a su nivel de riqueza sigamos estudiando el tipo de suelo el tipo de techo la educación de las personas en el hogar etcétera otra cosa muy importante tener en cuenta para construir todos estos indicadores y hacer las segregaciones correspondientes son los pesos que se toman para cada estrato para poder lograr la representatividad de la muestra como hay varios cuestionarios y varias submuestras existen pesos para los cuestionarios de los hogares o sea para la base de datos que están donde están los cuestionarios de hogares otro para la base de datos que tiene el cuestionario de la mujer otro para la que tiene hombres etcétera incluso hay algunos para sus muestras de por ejemplo la base de mujeres que implica nada más la parte de violencia doméstica entonces porque son o sea es un subcuestionario digamos una submuestra de las mujeres a las que se investiga esto de hecho es muy importante porque si no pues simplemente los resultados no van a dar algo pues digamos algo que sea relevante para para el estudio puedes pasar a los siguientes que no me acuerdo más dicho ajá este bueno con esto se construyeron ciertos ciertos indicadores agrupando algunas variables y otras nada más desagregando las que ya teníamos en general nos van a quedar la fórmula para el porcentaje de de las categorías que estemos estudiando como los numeradores que nos dan en la guía por su peso correspondiente y bueno por 100 entre los denominadores que nos están dando la cantidad de personas que hay y el peso correspondiente esto evidentemente es una fórmula muy sencilla el chiste es saber cómo usar las variables de la encuesta cómo usar la guía y cómo calcular todo esto y que quede consistente con lo que se da en el reporte cuando se toman las mismas mediciones que están en el reporte para que cuando tomemos cosas o sea hagamos ya cosas nuevas con los indicadores etcétera pues tengamos la confianza de que sigue siendo un buen resultado puedes pasar a la siguiente gracias con esto tuvimos ciertas desagradaciones como por ejemplo digamos en los materiales de los que están hechos las paredes o el hacinamiento de las personas en la o sea cuántas personas viven por cantidad de cuartos que hay en el hogar y tenemos desagradaciones de tipo mujeres en zona urbana hombres en zona urbana etcétera esta esta mujer de siempre es quien es el cabeza del hogar o sea el cabeza del hogar es hombre o mujer porque recordemos que esto sale en estos casos sale nada más de el cuestionario de hogares entonces también tenemos por ejemplo sobre los wealth index que podemos desagregarlo por género y por género y tipo de lugar donde vive si es rural o urbano y bueno estos fueron como tipo los tipos de desagregaciones que estuvimos haciendo y bueno Agustina les va a dar un poco más de información sobre los resultados principales gracias Ali bueno ahora yo les voy a mostrar algunos de los resultados que fuimos encontrando gracias a a estos análisis en general de lo que fue el proyecto los resultados a grandes rasgos fue que 260 fuentes de literatura fueron analizadas diferentes a través de de los datos cuantitativos y gracias al enfoque de métodos mixtos logramos generar resultados más robustos apoyados tanto en la literatura como los datos cuantitativos que salían principalmente de la DHS y nos permitieron analizar diferentes tendencias con vida de género y el valor agregado de la parte cuantitativa fue este que les mencionábamos de generar nuevas estadísticas indicadores nuevo material gráfico con nuevas desagregaciones y poner en valor ciertas correlaciones y tendencias entre esto entonces por ejemplo salen diferentes esto no es para presentarles tal cual lo que encontramos sobre Liberia pero sí para que vean un poco el tipo de resultados que hubieron en términos de tendencia en términos de diferencias regionales que salieron como hechos claves y también en diferentes que esto es lo que tiene de muy bueno la DHS que trata tantos temas por eso es tan extensa que pudimos tener sobre salud sobre educación y acá lo mismo en Liberia la diferencia urbano y rural es muy importante entonces poder mezclarla con género fue fundamental así como ver las tendencias a largo plazo muchas veces gracias a las diferentes DHS cuando los indicadores lo permitían también ya directamente temas relacionados al género más directamente digamos como actitudes hacia la violencia que también están tomados en la DHS y lo mismo a través de desagregaciones y tendencias como verán no todos los no todos los indicadores tienen la misma cantidad de datos históricos por esto mismo de que hay hay ciertos cambios también vimos sobre la representación a nivel micro esto tiene que ver con el poder de decisión que tienen las mujeres dentro del hogar y lo mismo esto sobre todo que vienen desde sus muestras la consistencia es diferente como ven en la primera de 2007 en el gráfico de abajo a la derecha para la primera parte de la variable no se no se tomó en 2007 y se incorporó a partir de de los otros dos años etcétera entonces aunque no es hay que tener mucho cuidado con eso pero de todas maneras permite análisis muy ricos eso fue representación a nivel micro también está la participación de las mujeres a nivel macro pasando también a acceso de servicios financieros que como les habíamos mostrado eran algunos de los que nosotros fuimos desagregando más y bueno y poder entender las dinámicas de género en temas muy importantes como el acceso a una cuenta bancaria y diferentes otros servicios y bueno en total entonces lo que logramos hacer fue este perfil de igualdad de género que es parte de los crecientes esfuerzos para romper con esta realidad y eliminar todas las formas de discriminación por razón de género y el informe ofrece un breve análisis del estado de igualdad de género en Liberia que sigue siendo frágil y destaca que es un tema que requiere mucha atención compromiso y esfuerzo colectivo y se analizó a través de normas y estándares internacionales pero también tomando en cuenta la legislación y las políticas del país por lo cual dentro de los pilares de nuestra organización cae principalmente en lo que sea diagnosticar un estado o una situación pero a su vez también les quería mostrar que a modo de ejemplo esto es una de las recomendaciones que hizo el perfil hay recomendaciones sobre todas las temáticas y con la esperanza de que eventualmente este diagnóstico sirva para movilizar y transformar pues el perfil se ha instrumentalizado para orientar tanto el Ministerio de Género de Liberia así como ONU Mujeres Unión Europea Banco Africana de Desarrollo y todos los otros participantes de este proyecto para poder incorporar esta información en políticas públicas y promover programas sensibles al género en Liberia y bueno esto es un ejemplo de cómo estaban hechas las recomendaciones donde se identificó un problema gracias a tanto a los datos como a la literatura se recomiendan acciones y se identifica los actores más importantes y bueno y ahora Ali les cuenta de cómo a partir de esto ya estamos trabajando en otros proyectos donde se pueden realizar análisis todavía más profundos Sí brevemente ahora estamos haciendo un proyecto de diagnóstico de género pero en Sierra Leona que es un país de hecho cercano a Liberia donde son de la misma zona y donde también tenemos los mismos problemas de limitaciones en cuanto a los datos entonces estamos utilizando la DIA para hacer este diagnóstico pero ahora no es de la situación general de igualdad de género sino de la violencia basada en género como tal Ajá como decía tenemos las mismas limitaciones en cuanto a los datos por lo tanto se usa la DIA de Sierra Leona que también es de una fecha similar de 2019 para obtener información sobre el contexto de las mujeres enfocados en este tema y algunos indicadores se encuentran directamente otros hay que construirlos con las variables de la misma manera que en Liberia pero como ahora ya tenemos un poco más de tiempo y sabemos trabajar un poco mejor con DIA pues a partir de las técnicas descriptivas estamos creando algunos modelos para estudiar la importancia de cada indicador con respecto a nuestras tres variables respuestas que son haber sufrido violencia física o sexual en algún momento mutilación genital o haber buscado ayuda dado que se sufrió violencia física y sexual en este caso estamos usando estamos viendo qué modelos funcionan mejor hemos probado por ejemplo con regresiones logísticas o multiple correspondence analysis para verlas algunos de algunos random forrests para ver la importancia o el nivel de decisión que tienen los diferentes indicadores que hemos seleccionado con respecto a nuestras variables respuestas esto es lo que quizás con suerte les presentemos en algún momento a futuro y pues hasta aquí llega nuestra nuestra presentación no sé si tengamos el tiempo para algunas preguntas de cualquier manera muchas gracias por escucharnos y por estar interesados en nuestro trabajo no sé no 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 no